Buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy miércoles. La verdad es que excepto por las 4 o 5 fotos de los que han ganado la lotería, todos más o menos como ayer, te serviría verlo. Si eres de Madrid y piensas salir, recuerda que te tienes que imprimir un justificante para que los papás policías te dejen disfrazarte. Si tienes familiares camioneros y su último trabajo fue llevar cosas a Londres, pues pinta que su silla queda libre, así que igual puedes llamar al primo ese que al final iba a estar solo, o callarte y tener para ti más gambas y turrón, esto ya como tú veas. Y, ah, por cierto, si quieres que tu mesa sea la protagonista de la noche, usa tonalidades vibrantes como el lila o el verde lima, ¿vale? Consejito de glamour que te regalo. Luego, si tienes bar, restaurante o tienda, ayer se aprobaron los presupuestos para el 2021, echa un ojo por si hay cosas que te vengan bien a ti y si tu situación en casa es muy jodida, pues parece ser que no van a poder cortarte la luz, el gas ni el agua, o sea que, bueno, pues algo es algo. Y poco más, en teoría las vacunas para España ya están en camino y empezarán a poner algunas el domingo, así que el lunes toca foto en plan primera persona vacunada ya en España. En internacional, Francia ha abierto las fronteras con el Reino Unido, pero si no tienes PCR negativa, con 72 horas no puedes pasar, o sea que ni te acerques. En Londres dicen que se está empezando a acabar el papel higiénico en los centros comerciales, el viejo que sustituye a Donald Trump dice que en Estados Unidos lo peor aún no ha llegado, imagino que se refiere al coronavirus y no a él, y en la Antártida pues no había coronavirus y ahora sí que hay, mira, sorpresita, sorpresita de regalo. En deportes, el Atlético de Madrid sigue siendo el líder de la liga, si eres fan de Iker Casillas vuelve a estar en el Madrid, Messi ya ha marcado los mismos goles que Pelé, si te gusta el baloncesto, anoche empezó la NBA, pero busca tú los resultados, que si no me dicen que hago spoiler, y si te gusta mucho el hockey, pues tan jodido, porque los campeonatos del mundo máster pues han quedado suspendidos. Luego en ciencias, Pfeiffer y BioNTech dicen que si por lo que sea coronavirus muta, ellos tienen vacuna nueva en cuatro días, pues de puta madre, un tío que se llama Nate Loveless encontró un cachorro de lobo de 57.000 años y lo tuvo en su nevera hasta que vinieron a buscarlo, o sea que si cenas en su casa y se saca postre helado, no lo tomes porque tendrá pelitos. Luego en videojuegos, acuérdate que hoy es lo del Ginchin Impact este, si te gusta Fornite, creo que tienes misiones nuevas, que si las de bloqueas te sale el saludo de Wakanda o no sé qué, lo del Black Panther, y si te gusta Goku y te gusta bucear también, en el fondo del océano pacífico hay contenedores llenos de figuritas que se han caído de un barco, o sea que coge las gafas y tira para allá. Y en eSports estoy casi seguro que no hay nada hoy. Luego en cultura, creo que Roma ha decidido reconstruir el Coliseo, o sea que pinta que vamos dirección a un mundo donde volveremos a pelear por nuestras vidas en la arena, han encontrado en Getsemaní una prueba de que Jesús estuvo en una iglesia por ahí y si te gusta el cine, George Clooney tiene el Netflix, ahí tienes peli nueva para esta noche, Cielo de Medianoche se llama. El tiempo, sigue habiendo mucha niebla pero no me molesta, de hecho incluso a veces viene bien que esté nublado para rarte ver algunas caras, el horóscopo dice que aproveches estas fiestas para hacer limpia de la gente a la que no quieres tener cerca nunca más a partir del mes que viene, la respuesta a la adivinanza de ayer era trasnochar, la de oyes qué cosa es, que cuanto más le quitas más grande es, me parece que hoy es Sanivón con V, si no sabes qué comer hazte couscous y poco más, acuérdate de echarle tres en uno a la bisagra, que cuando abres y cierras hace ruido. Os quiero mucho, venga, haced cosas, corriendo, venga, ya.